Vamos a tocar la canción que Mario le escribe en un lugar que él ubica más allá del sol, en alguna parte donde donde dice que él algún día podrá estar tranquilo A ti, junto al sol, en el castillo de mi sal No te lo ofrecer ni nada más No te lo ofrecer ni nada más La luna de todo descansa en su canción La luna de desafío encuentra mi soledad No te lo ofrecer ni nada más 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 No te lo ofrecer ni nada más